Auspicia, gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Nos vamos a poco kilómetro de la ciudad de Córdoba, al Cinturón Verde, en Chacra de la Merced. Allí funciona el IPEA número 4, este colegio agrotécnico que profesores y alumnos todos los años realizan Expo Chacra, un importante evento social donde los alumnos muestran todos los trabajos que vienen realizando, tanto a campo como en aula, referido al sector agropecuario. Cristian, ¿qué te pareció esta iniciativa que viene de la mano de una docente de la Facultad de Agronomía? Así es, la ingeniera agrónoma María Luz Hobbits, o algo parecido, docente de la facultad, y que todos los años tiene la amabilidad de invitarnos a participar, la acompañamos nosotros. Interesantísima la propuesta que tienen desde esta escuela, porque los alumnos, son todos alumnos secundarios, realizan todas las actividades del campo. Tienen un predio donde hacen cultivo de hortalizas, de verduras, de frutas, tienen la granja con la cría de cabritos, cerdos, gallinas, pollos, y después venden todo lo que ellos producen en este día que ellos denominan Expo Chacra. La comunidad ha hecho esta iniciativa, parte de ellos, a tal punto que cuando vamos alrededor del mediodía ya no queda absolutamente nada, porque la gente va con gusto a comprar esos productos tan puros. Te invito a que lo veamos y lo compartamos con todos ustedes, este verdadero ejemplo de trabajo y educación. Sí, la verdad que es un colegio agropecuario, que acá en Córdoba no se conoce mucho de que hay colegios agropecuarios cerca. La verdad que se realiza un trabajo conjunto entre los docentes y los alumnos que es muy lindo, que está llevando adelante, o sea, a nuestro colegio. Hemos mejorado, vamos construyendo cosas y bueno, lo lindo es que la comunidad se compromete, o sea, los chicos es como que toman como propio el colegio y bueno, colaboran y van avanzando junto con nosotros. Porque lo importante es que está presente la familia y diferentes sectores como la policía, bomberos, la escuela primaria, el nivel inicial y escuelas aledañas que también los visitan, porque de eso se trata, poder mostrar lo que nosotros brindamos como escuela, pero también que la gente del barrio de la Chacra se apropie de esta escuela, que es una escuela de agro, de capital y que está brindando muy buenos egresados del plan de 7 años. No hay escuela sin comunidad, necesitamos que los papás nos acompañen, de eso se trata, por eso son estas muestras de toda una jornada donde podemos dar cuenta lo que los chicos aprenden en el primer y segundo ciclo, con todo lo que pueden, no solamente generar desde la escuela, sino que lo puedan transpolar a sus propias familias. Acá estamos en una zona del campo, digamos que sería como al fondo, un lote que ya lo veníamos viendo como para empezar a hacer ciertos cultivos, y bueno, ya acá, previo a esta siembra, Noelia junto con los chicos de cuarto año, hicieron un trabajo, digamos, de labranza con la rasta de discos. Bueno, este lote originalmente pertenecía a Quintas, Quintas por excelencia, Chacra de la Mercedera, el cinturón verde de la ciudad, y lo que hemos nosotros trabajado este lote es el tercer año que lo venimos trabajando y lo venimos ganando el yuyo, así que nos habíamos encontrado con un piso bastante duro, a lo cual hicimos varias pasadas. Sí, esta es una sembradora Planet, viene o mono para tirarla a pie uno, o si no, viene para un enganche de tres puntos para tractor. Esta está puesta a 52 centímetros, tenemos la rueda tapadora, tenemos la abre surco y una cadenita que es la que tapa la semilla. Esto sirve para hortaliza o para siembra, nosotros lo usamos también para siembra de cultivos de verano o de invierno. Bien, ¿qué capacidad tiene de autonomía, no? Tiene una tolbita chica, esto es más que todo hortícola, nosotros lo usamos también para sembrar maíz o sorgo. Hemos trabajado muy duro para que se vea esto, para que la dinámica se contagie y que los chicos empiecen a palpar, empiecen a tocar la tierra y que seamos en un futuro mucho más técnico de los que somos ahora. En realidad nosotros apuntamos mucho que los chicos hagan prácticas y que tomen contacto con todas las actividades que se hacen. Yo creo que más allá de la teoría, el tema de la práctica hace que el chico se apropie de eso y lo incorpore mucho más fácil que solamente si es teoría. Yo siempre digo que lo que se ve, queda. Son tres divisiones de primer año, cada uno tiene su parcela. En primer año vemos lo que es de hoja, lo básico es que es lechuga, selga, chicoria, también se hizo rúcula y después, este año hemos logrado cosechar zanahoria, que es un suelo un poco arenoso, entonces es complicado, pero bueno. Y rabanitos, remolacha también hemos cosechado. Después tenemos el segundo año, se especializan más en lo que es aves, avícolas. Tienen un lindo proyecto que es del huevo a la parrilla, ya que tenemos todo el ciclo completo desde la incubadora. Bueno, ahora estamos en la granja donde están todos los animales y nos estamos en el encargo de vender y cuidar los poquitos y también darle come. Bien. ¿Qué tipo de pollos son y qué edad tienen? Pollos parrilleros y tienen entre uno, un mes más o menos. Bien. ¿Y cuáles son los que ofrecen ustedes? Los más chicos. Los más chicos. Sí, que son pollos normales. Bien. ¿Que tienen cuánto? ¿Un mes? Un mes. No, sí, un mes. Un mes. Bien. ¿Y después cómo sigue el proceso? ¿Hasta qué edad se pueden criar estos pollos? Hasta los cinco meses. Cinco meses. Bien. ¿Y estos tienen acá, durante todo el año, los van criando ustedes? Sí. Bueno, si quedan, sí, los criamos nosotros acá. Y cuando crecen, lo vemos y lo vendemos y no lo parrilla. Bien. En tercer año tenemos todo lo que es industrialización de los productos agropecuarios, que ya vamos a ver adentro del colegio. Tenemos escabeches, dulces y los chicos de séptimo, que también tienen industrialización, las bondiolas caseras. Bien. En cuarto año partimos con quintas, que lo vemos un poco más alejado. Son quintas más extensivas, donde hacen un solo cultivo, pero mayor terreno y otro tipo de cuidados más técnicos. Y ya también se les exige lo que es el lenguaje técnico y el trabajo. Bien. Esta estructura del macro túnel surgió dentro de un proyecto de la asignatura FAT de los chicos de séptimo año. Fue todo diseñado, planificado por ellos y realizado con recursos propios de la escuela. Se utilizaron todos los materiales que teníamos a nuestro alcance. Hemos usado caños de una pulgada de diámetro, por 1,6 el perfil, el grosor del caño, para poderlo doblar. Fue todo doblado a mano y armado íntegramente por los alumnos. Tiene 26 metros de largo, por 2 metros de alto y 4 metros de ancho. Lo que nos permitió hacer es realizar cultivos, en épocas invernales, un cultivo protegido, dentro del mismo, los chicos plantearon realizar canteros. Se hicieron 3 canteros, de 24 metros de largo por 1 metro de ancho, con guano, guano de finlot, lombricompuesto. Y se fueron trasplantando diferentes especies durante el año. Primero, nosotros somos una escuela que está en proceso de armado, porque es una escuela nueva, así que no tenemos campo propio. Entonces, bueno, salió la posibilidad de trabajar con el colegio, con el 4, aquí en Chacra, que tienen un predio bastante grande, campo bastante extenso. Ya armamos un monte frutal, entre los dos colegios, más o menos un promedio de 150 plantas de distintas variedades. Y, bueno, tenemos un espacio de huerta que también los han donado ellos. Tenemos riego. El monte frutal lo utilizamos, hay varias lagunas, así que estamos utilizando el agua de las lagunas por medio de bombas y con circuitos de riego y de inundación y expersión. Y se va distribuyendo la actividad de acuerdo a prioridades, como estamos en crecimiento. Hay días que son prioridad el riego de frutales, mantenimiento de cazuelas. Hay otros días que estamos en construcción de corrales para ya tener animales el año que viene. A principio de año, cuando arrancamos la materia, se hace un proyecto. Entonces, se estipula la siembra de cultivos de invierno y de cultivos de verano. Lo trabajamos en parcelas con los chicos porque es mucho más fácil, digamos, realizar las actividades, la siembra y demás. Y, digamos, como proyecto productivo de la materia, que es producción de granos, lo que hacemos es trigo. Lo que yo incorporo, generalmente, es la siembra de algún forraje que se relacionaría con la otra materia, que es producción de leche. Entonces, es una forma de, por ahí, indirectamente, bueno, a ver, esto sirve para alimentar, aporta exactamente, aparte, yo hago que ellos vayan siguiendo el cultivo. Entonces, bueno, vemos la fenología, vemos, qué sé yo, y, bueno, y los chicos lo conocen, digamos. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Están entregándole a la gente estos plantines? ¿Por qué? Es por un obsequio que les hacemos por el trabajo realizado de los alumnos. Este año establecimos hacer un plantín, de darles un obsequio, un plantín. El año pasado se le daba una semilla, entonces, es como algo más productivo. Y la verdad que también yo te agradezco por aceptar nuestra invitación y acompañarnos, porque está bueno que la gente conozca todo este trabajo y que, bueno, que estamos cerca y que, bueno, estos chicos se comprometen y acá hay una oportunidad también para, bueno, futuros ingenieros aerónomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!